Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa Pasan los años pero los clásicos nunca desaparecen Al menos desde 1999 la Peña Naranjo lleva bailando y cantando sin cansarse en las gradas Se deben crionizar como Walt Disney tras cada partido Porque lo único que han cambiado con el paso de los años es el estilo de sus peinados La pasión por su equipo y las ganas de seguir animando se han mantenido intactas Un clásico para el clásico Cuando puede Piqué no se pierde ni un partido en el palau A ver si un titi como Gerard también le pide al gusto al parquet Le damos el balón a cuatro, ¿lo entendéis? ¿Vale? ¿Lo entendéis? Nos están metiendo de nuestros ataques de mierda Los que crean en el destino dirán que cuando las cosas no tienen que salir Por muy fáciles que parezcan, no saldrán Seguro que Okoy empezará a creer que todo está escrito y que si un mate no entra Es porque no tiene que entrar El destino decide, incluso convierte una asistencia en un autocanasta Nunca irías al peluquero de Milos Sablevich Sobre todo porque parece que al peluquero se le acabaron las pilas de la maquinita No es habitual ver a un jugador haciendo de coreógrafo Para que sus compañeros aprendan unos pasos de baile Deion Thompson juega también el rol de director de baile Que Frazier le sigue el ritmo como buen pupilo ¿Será Thompson el coreógrafo de las cheerleaders burgalesas? Con las gafas de cerca de Perasovic Dani Díez hubiera visto venir la troleada de Waxin Jugadas como esta ocurren como mínimo una vez por temporada Y ese bigote Movember Movember, sí Un poco, pero no hay mucho Un poco, pero no hay mucho